Yo cuando hablo guaraní me siento otra persona. Cuando estaba en Concepción del Uruguay, donde yo hice mis estudios secundarios, como no tenía con quién hablar guaraní, escribía monólogo y lo recitaba solo. Yo lo titulo Paraguay Uruguay y dice así el árbol, que nos dio la luz, y nos dio la luz de la luz. Cuando nos dio la luz, nos dio la luz de la luz, y nos dio la luz. Y yo me lo hice ahora. No, 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 no. No, 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 no. Flores, casualmente, después de haber escuchado este monólogo, ¿no?, es que insistió tanto en que yo fuera el que escribiera las letras de Ñemiti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!